¡Suscríbete! 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 14 de página, desde marzo de 1999. Es rápidamente su proyecto, señor juez, vamos a ver si vino con un fuerte aplauso. Pues muchas gracias a todos que en esta ocasión nos honran por su presencia. El tema que me toca exponer ante ustedes es la ejecución de sanciones en el procedimiento apropiatorio y el fin de la pena. Y empiezo con esta frase. No basta tener un procedimiento penal ejemplar que combine con el dictado de una sentencia definitiva si la pena impuesta en la misma no se llega a cumplir en sus términos. O que al cumplirse la pena de prisión, el tratamiento que reciba el sentenciado en los centros de ejecución de sanciones no se acorde con la finalidad que persiga la pena impuesta. Llámese reinserción social, prevención del delito, justicia restaurativa, etc. De ahí que es de vital importancia que las sanciones penales se cumplan cabalmente. A través del tiempo ha sido práctica constante por parte de las autoridades ejecutoras el no cumplimiento o cumplimiento defectuoso de las sentencias penales dictadas trayendo como consecuencia una percepción social en el sentido de que las autoridades jurisdiccionales son corruptas y no imparten justicia. Por tal motivo es de suma relevancia la figura del juez de ejecución de sanciones que prevé el sistema acusatorio adversarial y que en forma ideológica ya tenemos en nuestra legislación actual aquí en el Distrito Pedral aunque sigamos con un sistema inquisitivo. Y en esto quisiera hacer hincapié en lo siguiente. Qué bueno que nuestros legisladores no fueron ni ingenieros ni arquitectos porque si no hubieran empezado a construir un edificio por el piso más alto. Sé que no sería posible pero en el Poder Legislativo así sucede. En la anterior jornada comentaba con alguno de los compañeros y me decían se tiene ocho años después de la reforma para implementar el juicio acusatorio ¿Cree usted que en un año se pueda preparar a los jueces, a los ministerios públicos, a los abogados y a los jueces, 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 a los jueces de que realmente sea personal no capacitado para llevar a cabo esta tan difícil pero muy honrosa tarea? Y yo le contesté La amenaza que yo siento más cruel es del legislador porque ya nos ha pasado Anteriormente cuando se hizo la propuesta del nuevo Código Penal para el Distrito Federal se hicieron foros se pidió al Tribunal Superior de Justicia que hiciera un proyecto para al final de cuentas llegar el proyecto y decir los legisladores no, este proyecto viene del Tribunal Superior de Justicia y los legisladores somos nosotros y cambiamos ¿Y qué creen? Esa amenaza que hace un año yo la percibía en el legislador son amenazas cumplidas que ahora tenemos con la creación del juez de ejecución ¿Por qué razón? Lo veremos ahorita en unos momentos El juez de ejecución que dentro de sus funciones resalta el de vigilar el cumplimiento cabal de las sanciones impuestas por el juez o tribunal de juicio oral y que el tratamiento que reciban los internos que fuesen sentenciados a una pena privativa de libertad cumplan con el fin que persigue la pena misma sólo así se culmina con éxito un procedimiento de la administración de justicia La etapa de ejecución de sanciones como ya lo dijo el doctor que me antecedió es la cuarta etapa de este procedimiento acusatorio hay algunos autores que ponen una quinta etapa que es en relación a los recursos no comparto esa idea porque esa etapa o se puede dar si se interpone el recurso o no se da si no se interpone por lo tanto no es necesario En esta etapa corresponde también a un juez de ejecución perteneciente al mismo tribunal el vigilar que las resoluciones dictadas en el juicio oral sean debidamente cumplimentadas teniendo facultades incluso de modificar ciertos sustitutivos o beneficios para que la sanción cumpla con su finalidad pues de no ser así traería un fracaso en todo el sistema penal aplicado motivo por el cual es de vital importancia el papel que desempeña este juez de ejecución Actualmente ¿qué es lo que tenemos? Una ley de ejecución de sanciones penales y de la inserción social para el Distrito Federal en donde se crea el juez de ejecución como en el artículo octavo lo cierto es que solamente hay dos jueces de ejecución dos compañeros de ejecución en este tribunal y que los jueces de proceso estamos facultados para fungir como juez de ejecución de procesos que ante nosotros se mentire acorde con el acuerdo general 59 y 28 del 2011 del pleno del consejo de la judicatura ¿qué quiere decir? que nosotros llevamos proceso y vamos a ser juez de ejecución de sanciones en todo lo que sea posible menos en los beneficios penitenciarios y en lo que toca a estos beneficios penitenciarios esto es competente los únicos dos jueces de ejecución pero lo anterior no es suficiente toda vez que no existe un mecanismo legal ni una infraestructura administrativa idónea para que el juez cumpla con lo establecido por dicho ordenamiento que entienda en la actualidad la autoridad administrativa que es la subsecretaría de sistemas penitenciarios del distrito federal vigilancia y el cumplimiento si se puede llamar así de las sentencias que dictemos los beneficios por los cuales son competencia de los dos jueces de ejecución están previstos en el artículo 29 de esta ley que son en lo tocante a la reclusión domiciliaria mediante el monitoreo electrónico a distancia tratamiento preliberacional libertad preparatoria y remisión parcial de la fe dichos beneficios deben de ventilarse en la actualidad ante los dos únicos jueces de ejecución de sentencias ante que se tramitan dichos beneficios realizando los cómputos necesarios pero sin que deban perder de vista el fin de la pena lo cual no acontece con la autoridad administrativa ejecutora esto ha traído como consecuencia una gran problemática entre los órganos jurisdiccionales que dictamos las sentencias y los órganos administrativos ante quien se comiende su ejecución teniendo experiencias en las cuales dichos órganos administrativos no dan cabal cumplimiento a las sentencias emitidas cito alguna de ellas cuando nosotros damos algún sustitutivo penal como jornadas de trabajo en favor de la comunidad establecemos en nuestra sentencia ciertos lineamientos tres horas diarias fuera del horario de labores no más de tres veces a la semana y que dichas jornadas no sean humillantes y degradantes para sentenciar pero ¿esto lo cumple? ¿no? llega un momento en que yo haciendo los cómputos en un sustitutivo de la pena de prisión por jornadas de trabajo a favor de la comunidad debería de cumplir en unos seis, siete meses y a los dos meses ya me llega al oficio ya dio cumplimiento a todas las jornadas ¿y cómo lo hizo? y me dice la autoridad administrativa es que pidió permiso en su trabajo y se aventó todas las jornadas de corrido ¿y ustedes lo creen? pues no no sucede eso digo entonces ¿para qué te envió copia de la resolución si tú vas a hacer lo que se te da la gana? al final de cuentas pero dejen de eso nosotros ahorita estamos actuando como juez de ejecución de sanciones y que podemos vigilar el cumplimiento de las sanciones en este caso el cumplimiento de los efectivos sí pero le voy a preguntar al legislador ¿cómo voy a vigilar que se estén cumpliendo esas jornadas de trabajo? si a veces cuando yo le giro el oficio a la autoridad de ejecución de sanciones dime por favor cuántas jornadas de trabajo eso lo hago cada tres meses en cada expediente y si está cumpliendo cabalmente con las jornadas de trabajo eso sin tomar en cuenta que cuando lo pongo a disposición de la subsecretaría de ejecución de sanciones les hago mención que inmediatamente me informen si deja de cumplir y con apercebimiento de multas me he cansado de enviar las multas y no lo hace pero lo peor es que cuando yo se lo solicito que me informen se atreven todavía a decirme solicito más término toda vez que necesito investigar en dónde está siendo sus jornadas entonces ¿cómo vamos a fungir nosotros con este papel que nos da la ley de solución de sanciones? este problema sucede con los demás ejecutivos y la suspensión condicional de la pena en lo que se refiere a la reparación del daño que es lo que más quiere a la víctima en la actualidad el ofendido o la víctima se ven en la necesidad que por sus propios medios recurran a autoridades diversas como son los jueces del orden civil para que mediante un juicio de esta naturaleza puedan hacer efectiva dicha pena de reparación del daño con las molestias y prejuicios que aplica en llevar dichos juicios civiles pues si bien es cierto existe un regulado un procedimiento económico coactivo ante la tesorería del gobierno del distrito federal para efectos de hacer efectiva una reparación del daño al menos en mi juzgado nunca se ha llevado a cabo ningún procedimiento para que el daño pero ahí está lo único que trae como consecuencia una prescripción de la pena de reparación del daño también tenemos que conforme a la ley de ejecución de sanciones que para efectos de que algún sentenciado se acoja a un beneficio o a un sustitutivo penal es requisito que repara el daño causado y me dice la ley de ejecución que podemos echar mano de la justicia restaurativa principalmente la mediación pero ojo no se dan las condiciones para llevar a cabo esa mediación ¿por qué? porque dentro de los señalamientos que tenemos para la mediación dice una entrevista de premediación para el sentenciado y otra para la víctima ofendida pero esa entrevista tiene que estar en un lugar agradable tiene que estar sin presiones tranquilo con inclusive algunas flores y macetitas bien un ornamento efectivo ¿no? no debe estar coaccionado que la persona que quiere recurrir a la justicia restaurativa está interno y me dicen los compañeros de la mediación nosotros no tenemos facultades para hacer esa premediación en el interior del recursorio pero tampoco tenemos facultades para traer al sentenciado al instituto de mediación y si entonces pues ¿qué hacemos? pues vamos a combinar las cosas porque es lo que nos hace hacer el legislador hay que resolver las situaciones bueno pues yo si tengo facultades para traerlo a mi juzgado y aquí en el privado ustedes practiquen la entrevista y empezamos a experimentar en ese tipo de situaciones porque eso no está regulado pero ¿cuál va a ser la consecuencia? que a lo mejor la víctima y el sentenciado lleguen a un acuerdo y ese acuerdo nosotros lo podemos validar ya llegaron a un acuerdo entre ustedes yo lo valido y entonces dice el sentenciado como ya llegué a un acuerdo en relación a la reparación del daño solicito un sustitutivo o algún beneficio porque si se me concedió un sentenciado y nosotros tenemos que otorgarlo pero ¿qué pasa? que ahí está lo más lo más tanito ¿qué pasa si no se cumple con ese convenio? la justicia restaurativa en las anteriores etapas y ya han mencionado los que me anteceden si es viable ¿por qué? porque suspenden la pretensión punitiva hasta que se cumpla con el convenio y si no se prosigue pero aquí en ejecución de sentencias ¿cómo se va a aplicar esa justicia restaurativa? no tenemos facultad para revocar un sustitutivo o un beneficio por incumplimiento de un convenio por lo tanto es letra muerta esa justicia restaurativa es uno de los problemas que nos enfrentamos en la actualidad como jueces de ejecución ¿y qué es lo que dicen? salvo le han de verdad los jueces por eso no me he reparado el daño por lo anterior el juez de ejecución de sanciones que prevé el sistema accesatorio debe tener un respaldo total del sistema penitenciario juez que podrá hacer visitas a los centros de reclusión para vigilar el estricto cumplimiento de la pena de prisión o medida de seguridad constatar respecto de los derechos fundamentales de los sentenciados asumiendo las áreas administrativas penitenciarias centros de rehabilitación psicosocial la obligación de obedecer las órdenes que al respecto dicte el juez de ejecución se escucha bien bonito pero ya me imagino vivir uno de nosotros y con esas esos malos rumores que nos dicen que no es cierto que están internos que están cumpliendo las medidas ya están fuera nada más se van a dormir o que lo que pasó con el chapo que no es que haya se haya fugado sino que no alcanzó a llegar para dormir y ya nos vemos a nosotros como jueces yendo a las dos de la mañana para saber si realmente está interno esta persona si cuando vamos a tomar declaraciones no nos pueden entrar es que no debe de llevar la vestimenta es que no debe de venir con votos y ese color no es negro este voto también es verde lo van a confundir con los presos tenemos que hablar a veces inclusive con el director para que nos den permiso entrar para tomar declaraciones ¿cómo vamos a evitar ese cumplimiento de los que no? el juez de ejecución debe de tener y en la actualidad con la ley de ejecución ciertas funciones primero hacer cumplir sustituir modificar o declarar extinta las penas o medidas de seguridad y yo me pongo a pensar ¿cómo podemos hacer cumplir la pena de reparación del daño? ¿qué mecanismos tenemos para hacerlos cumplir? no los tenemos otra de sus funciones es sustituir de oficio la pena de prisión por externamiento a partir de que el juez tenga conocimiento de la procedencia o a petición de falta cuando fuere notoriamente innecesario que se compulgue en razón de seriedad o de precario estado de salud del sentenciado o sea posible realizar ajustes razonables para que el condenado con discapacidad concurguen la pena en condiciones conforme con los principios de derecho internacional de los derechos humanos al efecto el juez de ejecución se apoyará siempre con los dictámenes de peritos créanme que ahorita si nosotros estamos en un estado de inseguridad ante la ley penal pobre de los incapaces ¿eh? porque a ellos los podemos recluir en un centro y si se cumple la pena que es el tratamiento que podemos seguir teniendo interno en un centro que de la Secretaría de Salud bueno pues no hay nadie que hable por eso si no puede otra de las funciones es librar las órdenes de reprensión que procedan en ejecución de sentencias y aquí vamos a otra de las funciones del juez de ejecución que imagínense en el sitio federal todos los jueces de proceso somos jueces de ejecución y aparte hay dos jueces de ejecución pero dice debe resolver necesariamente en audiencia oral en los términos que la ley supletoria y conforme al código de procedimientos penales todas las peticiones planteadas por las partes relativas a la revocación de cualquier sustitutivo beneficio concedido a los sentenciados por cualquier autoridad de igual manera procederá en los casos en que deban resolverse sobre los beneficios penitenciarios mediante el programa de monitoreo electrónico a distancia y de todas las peticiones que por sonatoria de esa importancia requieran debate o producción de prueba y me pongo a pensar ¿cuántos jueces de proceso que estamos ahorita facultados para jueces de ejecución de sanciones estamos capacitados para llevar una audiencia de juicio oral? en la realidad muy pocos ¿cuántos ministerios públicos y cuántos defensores están capacitados para llevar a cabo una audiencia de juicio oral? ¿por qué esta audiencia que se llevamos ante el juez de ejecución llámese bien incidental? ¿debe de tener todas las formalidades del procedimiento de juicio oral? ¿de juicio aconseatorio? porque la realidad no ya sabemos que es un medio tiene que cumplir con todas las formalidades con todos los principios debe ser videograbada debe hacer de individualizarse a cada una de las partes ese es un uso de la palabra formalidades para hacerse llegar de las pruebas y en ese momento incorporarlas créanme que cuando alguien algún abogado o inclusive ministerios públicos que quieran tramitar un incidente de revocación si ofrecen pruebas cuando yo les digo lo llevaremos con todas las formalidades del juicio oral del juicio aconseatorio y cuando ya ven que no es tan fácil dicen pues mejor no ofrecemos pruebas total hay un artículo que dice que si no ofrecen pruebas mejor las ores de plano y hasta ahorita tantos meses que llevamos como poses de ejecución y no hemos llevado ninguna audiencia pero aparte de eso si es una audiencia que va a estar videograbada solicitamos el equipo y nos dicen solicitamos con toda anticipación porque estamos programando para los que vayan necesitando que hay que decir que no tenemos ni instalaciones ni equipo para llevar a cabo costos audiencias pero nuestros legisladores ya lo plasmaron otra de las funciones es resolver sobre las solicitudes de traslación y adecuación de la pena o medida de seguridad y determinar cuando se impongan dos o más penas de prisión en sentencias diversas el cumplimiento sucesivo de las mismas estableciendo el cálculo correspondiente ahí me van a ver con mi calculadora a ver si podemos y por eso me metí a estudiar derecho para mucho los cálculos ahora me van a obligar aquí tenemos otra de las funciones que son vigilar el cumplimiento de cualquier sustitutivo o beneficio relacionado con las penas o medidas de seguridad impuestas en sentencia definitiva y yo le pregunto a los destiladores ¿cómo? si las jornadas de trabajo se deben de cumplir por ejemplo trabajos de jardinería en el deportivo de Xochimilco ya me veo yo a ver dónde están que están haciendo las jornadas y tomándole tiempo y a qué horas empezaste y a qué horas vas a terminar porque lo tendríamos que hacer nosotros porque no tenemos la infraestructura si le preguntamos a la institución de sanción déjame ver dónde está trabajando porque no se me escucha otra de las funciones ordenar previo aviso del centro penitenciario con cuando menos cinco días hábiles previos al compurgamiento la cesación de la pena o medida de seguridad una vez transcurrido el plazo fijado en la sentencia ejecutorial ¿qué quiere decir que nosotros vamos a dar por cumplida la sentencia pero subsecretaría de ejecución de sanciones avísame cinco días antes ¿y qué pasa si no te avisa? pues pobre seis meses antes ya va a cumplir ya resuelve tendríamos que ser los cómpicos nosotros el resolver todo lo relacionado a la reparación del daño la situación es cómo cómo vamos a resolverlo y qué va a decir la víctima mami ¿de qué me sirve tenerlo allá interno? lo que yo quiero es que me pague y como no lo logramos ¿qué clase de justicia? ¿cuánto le hablan una de las cosas? claro usted no lo piensa mami otra de las funciones es entregar al sentenciado que lo solicite su constancia de libertad definitiva me pongo a pensar cuando lo solicite y si no lo solicitan no se lo entregamos imagínense qué absurda es nuestra ley rehabilitar los derechos de los sentenciados una vez que se cumpla con el término de suspensión señalado en la sentencia en los casos de indulto o en los casos de reconocimiento de inocencia autorizar traslados de sentenciados a los diversos centros penitenciarios y dice aquí algo muy importante en los casos que se ponga en riesgo la seguridad interna de los centros penitenciarios la del sentenciado y por urgencia médica el titular de la subsecretaría del sistema penitenciario sería quien suscriba quien traslada enviando informe al juez de ejecución ¿qué quiere decir? él va a hacer lo que quiera y no te informe esto y después es contradictorio porque dice que el juez de ejecución podrá revocar esa determinación bueno entonces ¿para qué le das esa facultad a la autoridad ejecutora y por qué no piensas que se detienen todos los jueces? es contradictorio en un solo párrafo esta circunstancia designar a la subsecretaría del sistema penitenciario los lugares en que los sentenciados deban extinguir las sanciones privativas de libertad y no conforme a nuestra ley el lugar idóneo y establecido para que una persona cumpla con una pena de prisión es la penitenciaria sin encargo la están cumpliendo en los reclusorios ah pero dicen los de reclusorio bueno puede solicitar que se cumpla en tal reclusorio en el reclusorio sur en el área destinada para ejecución de sanción otorgar los beneficios de medidas de protección y seguridad que se indican en el artículo 48 de la ley general para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro reglamentaria de la versión 21 del artículo 73 de la constitución pero que pasa también con los objetos o instrumentos de policía la ley de ejecución de sanciones no dice nada cómo vamos a actuar nosotros como jueces para que realmente tengan un destino y para el erario público estos instrumentos realizar visitas de supervisión y vigilancia a los establecimientos penitenciarios y centros de la orientación psicosocial ¿qué quiere decir? en una fracción me ponen debe de vigilar que se cumpla íntegramente la pena ya sea estando interno o estando externo ah pero también te deben de facultar para hacer supervisión y vigilancia créanme creanme que yo no ya a las dos de la mañana de pusorio para saber si están cumpliendo la pena porque o no salgo o no llego a la casa y no porque ando yo haciendo otras cosas en esta última etapa de juicio el sentenciado tendrá derecho a seguir siendo asistido de su defensor en la ejecución de sentencias y al igual que el opendido víctima y el ministro del público podrán promover los incidentes correspondientes ante el juez de institución para resolver sobre las cuestiones que se planteen en la ejecución de sanciones señalando las audiencias que sean necesarias para tal efecto es que me están diciendo que el tiempo es muy corto y es muy caro más que la dirección es que y es que como me mencionaron que ya en diapositivas las que hubieron pasando desde antes no, ya no vas a las gracias para llevar a cabo esta obra la tarea después de la ejecución es de vital importancia en primer lugar que exista una legislación efectiva y coherente con las funciones mínimas que aquí se menciona así como el apoyo de una infraestructura administrativa efectiva en la ejecución de sentencias en el sistema penitenciario estando obligada las auxiliares de la administración de justicia incluyendo la policía las delegaciones políticas todas las administraciones públicas local y general destinadas a la investigación conocimiento científico y técnico los hospitales públicos etcétera que de alguna manera intervengan de hecho de derecho en la ejecución de sanciones para el debido cumplimiento de las sentencias ¿por qué mencionamos hasta las delegaciones? porque tenemos el delito de violencia familiar en donde nos establece que el tratamiento psicológico para la víctima y para el sentenciado lo debe llevar a cabo la autoridad administrativa que es la delegación de la demarcación donde se cometió el delito y cuando yo empecé a enviarlos para tratamiento psicológico pues el delegado me contestaba no, es que esa vecina no existe y pues está en la ley sí, pero no existe y pues ven, crean y obligamos a que las crean bueno, al menos en la delegación de plan algo muy importante el juez de ejecución de sentencias no debe fungir como juez de control como lo hacen en algunas entidades ¿por qué? porque ya el juez de control o de garantías tiene muchas audiencias que se le fijan y cómo va a fungir como juez de ejecución cómo va a vigilar el cumplimiento de la sentencia si está ocupado en las audiencias de control sin encargar algunas legislaciones así lo creo bueno, pues antes que nada lo único que me resta decirles es muchas gracias espero que me sigan invitando y si no de todo modo voy a estar ahí sentado con los dedos muchas gracias por esta participación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!